hola amigos amantes de las flores pues nuevamente me doy la oportunidad gracias a dios porque antes que nada le doy gracias a dios por haberme permitido dar este video y tratar de mostrarle como se reproduce esta planta esta planta la compre hace mucho tiempo pero de acuerdo al clima que tenemos aquí se va desarrollando el follaje su crecimiento también podemos al tratamiento de acuerdo a cómo lo vayamos fertilizando yo lo compré en una maceta pequeña pues lo cambié a esta maceta de plástico que reciclé esta planta es conocida y llamada porque muchos ya la debemos de conocer que se llama galanchoe está este galanchoe ya se está deshidratando ya sus pequeñas hojas partículas se están quemando porque lo tenemos en un lugar de sol pues ahorita lo voy a cambiar a media sombra sus florecitas son muy bonitas son enrosaditas de igual manera ya quiero sacar su reproducción como le vamos a sacar su reproducción más que nada pues verlos los gajitos que ya estén muy deshidratados pues ya no lo vamos a poder sacar ya está muy deshidratado ya no va ya no va a pegar podemos estas pequeñas partículas de esquejes estos esquejes de lo que les estoy mostrando aquí es donde aprovechamos a sacarlas para que así tengamos mayor resultado ya que debemos saber que a veces introducimos muchas plantas pero de igual forma pueden ser por gajos pequeños pues ahorita voy a cortarles nada más para hacer en esta maceta es igual en una maceta reciclada sabemos que antes que nada ya la tengo llena de tierra tierra preparada y pues con sus pequeños orificios porque de ahí de igual manera es para que no se vaya a podrir sabemos que esta planta este es muy muy delicada muy muy sabias sus esquejes contienen mucho mucha agua y esta variedad de de begonia perdón de begonia es muy muy natural es que a veces le cambiamos el nombre de galanchoe pero sabemos que su nombre es begonia pues antes que nada voy a recortarles voy a sacarle pequeño aquí lo tengo ya en un lugar de una maceta voy a sacar e intentar el esqueje pero pues como tengo al lado su reproducción vamos a ver que sacamos las matitas lo vamos introduciendo fácilmente sin necesidad de de irle sacando mucho así por medio de esta de esta maceta vemos que vamos a introducir un poco más abajo así podemos agarrar los pequeños esquejes lo vamos introduciendo la maceta este es un nada más un plantillo que llevo de esta begonia vemos que tenemos la mata madre puede igual manera voy a seguir reproduciendo más al momento que nosotros instalamos esta begonia vamos a rociarle su agüita de acuerdo al tamaño de la de la maceta sabemos que ahorita por ser trasplantado lo tenemos que poner a media sombra y así consecutivamente simplemente una vez a la semana su riego sabemos que esta esta begonia mantiene agua en su propia en su propio esqueje en su propio tallo de igual manera ya cuando le llevamos un control vamos a ir viendo a través de los días de igual manera ya ahorita este le hice cómo introducir la maceta después de dos meses a tres meses si llevamos el cuidado adecuado ya vamos a empezar a ver su crecimiento esta otra muestra más que hice hace un mes mes y medio y vean qué maravillosa se pone la el galán en la planta pues la planta que es la begonia ya cambia 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 anteriormente le mostraba cómo es su reproducción y después de mes y medio vemos el crecimiento mire ya vamos a ver que está empezando a florear aquí le muestro esta florecita que tiene y así consecutivamente podemos reproducir lo que es la planta conocida como begonia más adelante le voy a ir mostrando otra variedad de plantas así que les recuerdo que que lo que no están suscritos que se suscriban comenten regalen un like y les seguiré este mandando más vídeos y mostrando de acuerdo a la planta que vayamos subiendo